y hola hola cómo están chicos soy marius y aquí vamos a tenerles otra parte más de este gran el pique se llama como jugar a carlos de timón en warfare 1 y bueno pues chicos este juego está en modo veterano si está en modo veterano y les voy a enseñar por qué acabamos de terminar el primer acto de buena selección de visión pero luego lo terminamos y miren todas están en veterano el pnc preparate para la operación con el carguero que puso indispensable y fue también en el carguero lo que es el paquete golpe el golpe de estado de la sad y el acto uno que son todos estos el apagón charles asesor el pantano casado muerte aérea que fue mi favorita jabalí su propio favor y secuela que es la última que y el acto 2 casa franca y bueno pues chicos vamos a volver a jugar como anteriormente vieron se está por jackson y murió guía guía es killer in action muerto en acción y vamos con esas que son los pets nat capitan price ese hombre es un cobarde al azar jamás se habría sacrificado hay un piso franco en acervallán que al azar ha utilizado antes le envío las coordenadas entendido nivel hay ya reúne el equipo nos vamos a acervallar sí señor debido que en esta época del año es una maravilla ok chicos de casa franca ahí está el hombre de camarón vamos al azar está en la aldea los ultranacionalistas lo están protegiendo perfecto valeos bien pero qué cojones está pasando ahí arriba son los ultranacionalistas están matando a los aldeanos no podrán durante mucho tiempo vamos a que esto es gas el otro se llama partida guardada van a morir todos mueran ojo ok vamos a la iglesia hola no hay nadie apuesta hay que tomar la casa 20 2 2 2 2 2 3 2 2 2 Esperen, hola chicos, de nuevo Listo por la pausa, pero bueno Continuemos Aquí hemos ido a cinco Estamos en camino, esperad apoyo aéreo Primero esta casa que se llama Ok Ya podemos avanzar Ok, ok Y ya tenemos la casa de nuestro poder Y Alasad no esta aca Hay que matar a estos tíos Ojo, ojo De nuevo Un tiro Ok Dato de inteligencia Un baño muy sucio Ya te vi, ya te vi, ya te vi No, ah, fuck Me mataron Otra vez Aquí está, esto Van a morir No tienen otra No, 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 no Oh, fuck Oh, fuck Yo haré que el meco Pero lo elimine Mueran Me dio Mi mejor amigo Me dio Seguimos Y Ok, como siempre las ordenes son Oh fuck Ok, ahora el helicóptero va a atacar aquí Oh fuck Ok Ok Continuamos corriendo ¿Dónde me están disparando? Aquí es un 5, tenemos que repostar y rearmarnos No estaremos disponibles durante algún tiempo Partida guardada Ok, McKay Esta misión está algo complicadita Oh fuck Oh maldita sea Muy bien, muy bien, muy bien Aquí bussín 25, estamos listos para atacar Esperamos nuevos órdenes Ok, bussín 25, espere Voy a... Oh fuck Aquí bussín 25, tenemos al objetivo en espera Oh fuck Oh fuck Partida guardada Es hora de distraerlos Es hora de distraerlos Voy a esperar a que me curacen Ok, aquí viene un perro Ya los mataron Aquí son 25, tenemos que repostar y rearmarnos No estaremos disponibles durante algún tiempo Y ha muerto Y es que hay que agacharnos porque No podrían detectar ¡Muere! B muscle, sugerta Okay... ... ¿No puedes pegar otra vez? Lo siento No sé qué hacer Si hago algo me matan Ya está despejado Partido guardada Ok Y yo voy a llevar la dinamita No sé para qué me pueden servir Pero Inteligencia enemiga Y Tesoro de avanzar al norte ¿Qué es aquí? Esperen chicos Hay que subir acá Aquí no hay nadie No hay nada Ok Ah no Esta casa no Todavía no Ok Y me mataron Como Todo un noob Bueno Más que tan difícil Pero bueno Muy bien Ok Vamos con los siguientes Ya Mario Calmate Puchica No Una vez más Yo no corto acá Y aquí Los dejo No mola Bueno Vamos a ir por acá Vamos por acá No Este edificio está despejado Vamos a revisar los demás Vamos al otro, a la granja Ojo Vámonos gacheados Como son todos rayos Es que hay malos Oh fuck Granada y lanzar Oh fuck Oh fuck Que mierda Vamos a conquistar la casa mejor la otra casa Este edificio esta despejado Vamos a revisar los demás Y me matan Chicos aquí le corto No 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 No